Padre a tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió, nació salvo extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que siébelo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicano está el grito de guerra, el acero apestado y el brillón, y retiembla en su centro la tierra, al sonar el rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonar el rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva el movimiento progresista! ¡Viva Andrés Manuel presidente! ¡Viva Andrés Manuel presidente! ¡Presidente! 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 ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos a ganar!